La familia Roberts es una de las dinastías más impresionantes ofrecidas por Hollywood, pero con eso también viene un lado turbio. Al examinar a la familia hay que echar un vistazo a las malas relaciones, a los encontronazos con la ley y a la actitud que molestó a Steven Spielberg. En 1993, Eric Roberts se vio envuelto en una dura batalla por la custodia de su hija Emma de dos años contra su expareja Kelly Cunningham. Como informó News & Record, el actor había entregado a Cunningham unos papeles para que se presentara en el juzgado, pero su expareja no podía pagar su propio abogado. La hermana de Eric, Julia Roberts, se hizo cargo del dinero para que Cunningham pudiera tener uno. Como es lógico, la maniobra no sentó bien a Eric, que confirmó a Vanity Fair que su historia con las drogas había distanciado a su hermana y estropeado su relación. Posteriormente, ambos pasaron años distanciados. Poco más de 10 años después, los dos presuntamente habían arreglado sus problemas. Julia dio a luz a gemelos, y Eric fue recibido amablemente por Julia para celebrar su llegada, diciendo a Vanity Fair, Me hicieron entrar en su habitación e inmediatamente me inundaron de amor fraternal y de tío. Con un momento de ternura, los hermanos consiguieron dejar el pasado en el olvido. Es comprensible que Julia Roberts haya perdido la energía para lidiar con los problemas de adicción de su hermano. Eric Roberts tuvo un catastrófico accidente de auto en 1981 que, según confesó a Vanity Fair, ocurrió porque en ese momento estaba consumiendo cocaína. El accidente de auto le dejó en coma por tres días. En 1987, su consumo de drogas llegó a ser tan grave que fue detenido. Según informa UPI, tras unos incidentes en los que acosó a una mujer y se enfrentó a un policía, Roberts fue acusado de varios delitos, como agresión, allanamiento y posesión de drogas. Ya en 1995, fue detenido por sospecha de maltrato conyugal después de que, según la policía, empujara a su esposa, Elisa, contra la pared. Un año más tarde, tanto Eric como Elisa negaron en una entrevista con SFGate que él cometió abuso físico contra ella. Por el contrario, su versión sugiere que tuvo una acalorada llamada telefónica con su agente, y luego se marchó en su auto después de gritarle a su esposa. Cuando volvió a casa, Elisa ya había pedido ayuda, como explicó Eric, ella marcó al 911 para decir, hay que detener a mi esposo. La lucha de Eric Roberts con la adicción le llevó a participar en Celebrity Rehab en el 2010. Como su esposa y manager Elisa expresó a Vanity Fair, eran muy conscientes de cómo estos programas son puro bolleurismo, pero lo hicieron de todos modos. Ello dio sus frutos. Los agentes de casting empezaron a fijarse más en él tras su aparición, y Elisa dijo, Algunos de los mejores programas que ha hecho, los ha hecho desde Celebrity Rehab. Probablemente ayudó el hecho de que Eric confesara haber generado algún drama adicional en el programa para hacerse publicidad. La estrella de Stock by My Doctor hizo la admisión, mientras charlaba con los anfitriones del podcast, encantadoramente titulado, Eric Roberts is the f***ing man. Roberts estaba allí para conquistar su dependencia de la marihuana, en medio de un elenco de concursantes que estaban lidiando con adicciones al opio. Comparativamente, su lucha fue leve, como bromeó, Yo, marihuana, estoy bien, me duele la cabeza. Luego, los productores llamaron a Elisa para quejarse de que mientras los demás tenían episodios emocionales, Eric no se había derrumbado. Bajo la amenaza de ser expulsado por Aburrido, el actor intensificó el drama fingiendo unas lágrimas y teniendo unas palabras inapropiadas con la ex supermodelo Janice Dickinson. Teniendo en cuenta el drama de los Roberts, se podría pensar que Eric sería más reflexivo por el modo de expresarse sobre su famosa parentela, pero parece que no. Al hablar con Vanity Fair sobre lo feliz que estaba de volver a estar en gracia con su familia, cometió el error de atribuirse las carreras de su hermana y su hija presumiendo a la revista, Si no fuera por mí, no habría Julia Roberts ni Emma Roberts como celebridades, como actrices y estoy muy orgulloso de ello. Explicando cómo le tendió una trampa a Julia para que la ficharan cuando llegó a Nueva York, la estrella reflexionó que él también fue el primero en cuanto a triunfar y recibir nominaciones a los Globos de Oro y a los Oscars. Al parecer, su éxito fue necesario para el de Julia, aunque ella lo superara completamente en los 90, aunque lo que hizo por Emma no lo sabe nadie. Lo que sí se sabe es que su hija dijo a Alert que acreditó a su tía Julia como la verdadera razón por la que entró en el negocio. La estrella de Scream 4 recordó cómo quedó cautivada viendo a su tía trabajar en el set de Erin Brockovich, tanto que no quería irse. Ella explicó, Recuerdo que se sentía como un campamento, solo la sensación de creatividad. Aunque su carrera era próspera, Emma Roberts tristemente tuvo sus propios problemas personales. En el 2013, fue arrestada tras un violento altercado entre ella y su novio, Evan Peters. CMC informó que el incidente tuvo lugar en la habitación de hotel de la pareja en Montreal, y que Peters presuntamente mostró lesiones después. Emma fue puesta en libertad horas después cuando su novio, Evan, no quiso presentar cargos. Además, una fuente confirmó a Us Weekly que la pareja seguía en pie, y que no iban a romper tras el incidente. A pesar de ello, el encuentro se convirtió en cebo instantáneo para los rumores de la prensa sensacionalista. Por suerte para Emma, su padre era un hombre con su propia experiencia en los tabloides, y Eric Roberts salió en defensa de su hija diciendo a TMC, Esto es lo que pasa con las parejas. A menos que seas una de esas personas, no sabes lo que pasó. Es su problema, son adultos. La relación entre Emma Roberts y Evan Peters se mantuvo intermitente por años. Empezaron a salir en el 2012, se comprometieron en el 2014, y al parecer terminaron su compromiso en el 2015. Apenas un año después, los dos se estaban dando una segunda oportunidad, con Us Weekly informando que estaban saliendo una vez más. No es claro cuál era el estado de su relación cuando los tabloides comenzaron a especular que Roberts provocó la ruptura entre Hayden Christensen y la ex actriz de The O.C. Rachel Bilson. Según Us Weekly, Bilson encontró mensajes de texto entre su galán y su coprotagonista de Little Italy. Como Perez Hilton cuestionó el momento de la presunta relación de Roberts con Christensen, se desconoce si ella y Peters estaban juntos en todo esto. Sea como fuese, su ruptura se especuló con que ambos no tenían precisamente la relación más sana o estable. Los rumores sobre la inestabilidad de la relación entre Roberts y Peters no se acabaron ahí, hasta tal punto que se comentaba lo difícil que era trabajar con ellos. En el 2015, OK! publicó un informe de una fuente del set de American Horror Story que alegaba que la pareja era una distracción, con su llamativo ciclo de peleas y reconciliaciones. La fuente alegó a la publicación, tan pronto como el director grita a Corten, Emma y Evan se están besando. Eso si no se están gritando. Su relación pudo tener un impacto agrio en el set. Peters abandonó notoriamente la exitosa serie poco después de su ruptura con Roberts. El actor confirmó que no iba a participar en la primera temporada de la antología de terror en los nueve años transcurridos desde el inicio de la serie. Él no participó en las dos temporadas siguientes, ambas protagonizadas por su ex. En el 2020, los papeles se invirtieron. Mientras que Peters confirmó que volvería a American Horror Story para Double Feature, Roberts no participaría en esta. Julia Roberts dio a entender que no era la novia de Estados Unidos cuando generó titulares por su relación con el director de fotografía Danny Mother en el 2000. Ambos se conocieron en el rodaje de la película La Mexicana y, al parecer, se unieron seis meses más tarde para disgusto de la esposa de Mother, Vera Steinberg, que, según MSN, era reacia a dar su visto bueno al divorcio. La respuesta de Julia llevó una camiseta con el descarado eslogan hecho a mano a Lou Vera en referencia a la esposa de su pretendiente y la alusión medio de Beverly Hills a la vista de los paparazzis. Pero Julia le dijo a Oprah que ella no causó la ruptura del matrimonio de su pareja, y compartió que la intención de su declaración no era algo de lo que se arrepintiera. Con el tiempo, la estrella de mujer bonita debió reflexionar sobre su comportamiento, porque declaró a Harper's Bazaar que fue una mocosa egoísta. Lo más importante es que la pareja sigue junta, al menos al momento de publicar este video, y está casada desde el 2002. En 1991, la prensa sensacionalista se volcó en el misterioso desencuentro de la pareja más querida de Hollywood en el que el momento, Kiefer Sutherland y Julia Roberts. La superestrella de Mystic Pizza había dejado a su futuro esposo de los muchachos perdidos apenas unos días antes de su boda y pareció haberle dejado por el amigo de Sutherland, Jason Patrick. People informó de que la pareja tuvo problemas antes de la boda, relacionados con la afición de Sutherland por el consumo de alcohol y una presunta relación con una bailarina gogó. Mientras tanto, se dice que Roberts y Patrick fueron a Dublín. Finalmente, una fuente sugirió a People que Sutherland se enteró de que su relación terminó por un amigo en común por teléfono. Fue el final de una relación, pero también el de una amistad. Algo sobre lo que Patrick y Sutherland reflexionaron y solucionaron 30 años después, en el podcast Inside of You with Michael Rosenbaum. Sutherland bromeó que estaba más afectado por la pérdida de su amigo que por la de su pareja. Patrick, en cambio, valoró que su amistad con Kiefer sobreviviera. Según se especuló, el triángulo amoroso entre Sutherland y Patrick también afectó al trabajo de Julia Roberts. La estrella acababa de empezar a rodar Hook de Steven Spielberg cuando su vida romántica implosionó públicamente, y el legendario cineasta no quedó impresionado con su ética de trabajo ni con su actitud posterior. Un informe de la revista Premier sugería que Roberts era tan difícil en el trabajo que el equipo la apodó Tinker Hell. Al hablar de Roberts, en el programa 60 Minutes, Spielberg comentó que la actriz estaba pasando por un momento difícil, y que no era un buen momento para trabajar juntos. Cuando se le preguntó si volvería a trabajar con ella, el director insinuó que no lo haría. Como es lógico, a Roberts no se le hizo gracia descubrir que se había ganado el poco halagador apodo en el set, y también defendió su comportamiento diciendo a Entertainment Weekly, Tengo frustraciones normales como todo el mundo, pero no me considero temperamental. Peor aún, estaba horrorizada por los comentarios de Spielberg sobre ella en 60 Minutes, y compartió su sensación de traición a Vanity Fair, diciendo, No podía creer que esta persona a la que conocía y en la que confiaba realmente dudara en salir en mi defensa. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus dinastías de Hollywood favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.